Bueno, después vamos a dar los nombres de los corruptos. Bueno, entonces, no, hablaba de milagro. Yo recién me hice una nota por la editorial que hice hablando de Macri. Causa es cosor, porque claro, que los que son quineristas hablen mal de Macri, es normal, todos los días dicen, eh, baluda, que no tenemos... Pero que hable yo mal de Macri, que lo voté, igual les aviso que lo voy a volver a votar, ¿no? En la próxima elección ahora lo voto, pero voto contra los corruptos, no lo voto por lo que él merece. Estos pibes no tienen noción, digo, pero no voy a volver a criticarlo, de lo que es, la verdad, yo venía por acá y veía gente tapada con nylon en las esquinas, muerta de hambre. ¿Tan difícil es organizar un país para que esta gente esté en condiciones humanas? Y después lo más lindo, y no se ofenda a la comunidad judía con lo que voy a decir, que vemos las documentales de Ashby y decían, mirá estos hijos de puta, cómo tenía a la gente. Escucho lo de Milagro Sala, que las llevaban a un lugar que les llamaban el psicólogo y les pegaban a las mujeres con botines de trabajo, las pateaban en el piso. Escucho y les sacaban la casa, les entraban en la casa como querían. Veo a la gente tirada abajo del agua, tapada con nylon, en un país donde se nombra a una ministra de bicicleta. Una pendeja que nunca habrá ganado eso en su vida, que cobra 70, 50, no sé cuánto, va a ser ministro de bicicleta, no de triciclo ni de pedaleta, de bicicleta. Entonces vos decís, vamos a tomar la Argentina en serio, o nos vamos a sincerar y decimos, mirá, esto es mentir, todo joda, qué vas a poner, un restaurante, pone a vender merca. Qué vas a poner, una casa de masaje, pone un prostíbulo. Qué vas a poner, tu hijo va a estudiar, nena, se te puta, qué vas a ir a estudiar tan loco. Vos, nene, vendés drogas dentro de la facultad, andá y que te pongan un voto en la vagina en la escuela de filosofía y letra, en la universidad de filosofía y letra, para decir que es, ¿cómo era? Popular, nacan pop. Sí, nacan pop. Entonces, ahora, yo realmente, hoy no venía a hacer un editorial porque es viernes, pero junto a las cámaras de Canal, creo que, no sé quién lo piensa. América. Me hicieron una nota porque ayer vi que en el programa de Pamela David hablaban de todos los periodistas que estábamos decepcionados de Macri. Y vos fíjate que siempre son los mismos periodistas. Son Lanata, Babi, Mirta, siempre somos los mismos. O sea, nosotros somos los que estamos ilusionados y decepcionados porque somos los que creemos. Hay otros que no se decepcionan ni se ilusionan porque como reciben sobres, ya se levantan a la mañana sabiendo para quién tienen que hablar, que tienen que hablar en contra de. Ahora terminó la época Cristina. Ahora no me toca a mí, les toca a la justicia juzgarla y si es menester, meterla en cana. Ahora viene la época Macri y hay que medir con vara raza. Creo que la función del periodismo es medir con vara raza lo que hacen los políticos. ¿Por qué uno labura para la gente? Y no es demagogia. Yo laburo para la gente. Y también soy gente. A mí lo que gano no me alcanza. Y a mí ya venir desde mi casa en Tigre hasta acá de nafta es más barato venir en avión. Y este pibe no se da cuenta. Entonces, ayer yo lo veía con la remerita hablando ahí en el acto al lado de Shakira. Decía, pero este pibe tiene conciencia que dejó un país hecho mierda acá y que estamos todos esperando que él vuelva a ver qué hacemos como los pichones cuando espera que venga el águila con un pedazo de carne en la boca. ¿Tendrá noción de que en sus manos está la vida de un montón de argentinos y argentinas? ¿Tendrá noción que en sus manos está la justicia y la injusticia? ¿Tendrá noción que el país y el futuro y el pasado y el presente están en sus manos? ¿O será todo pasear con la mujer y mostrarse adelante del mundo como el rico que llegó? La verdad que, no sé, eso es lo que me aterra. Y cuando me hacen una nota, yo no digo, hablo mal de Macri. Yo digo, yo hablo. Si hacen las cosas mal, hablo mal. Y si hacen las cosas bien, los felicito. Lo único que se hace en un micrófono es hablar. Si hablar cambia un poco las cosas, bendito sea el micrófono. Ahora, si cada vez que yo digo lo que dije de Macri, ahí está. Hace tres días hice un monólogo sobre la autocensura de los periodistas. Periodistas cobardes que, yo ahí vi que fueron varios a hablar con Macri y periodistas de espectáculo. Estoy volviendo moviendo la cola convencido del... Yo cuando fui a hablar con Macri conté todo al aire. Y le hablé lo que tenía que hablar. Esto le hablé. Lo que estoy hablando ahora. No fui a que me dé la bendición el presidente. Y realmente este cholulismo y la autocensura de los periodistas de no hablar en contra de él porque por ahí viene una pautita y tiene más preocupación a ver si llega Guita que si llega la democracia. Bueno, entonces Babi dijo cuatro cosas, se viralizó y lo levantaron los canales de televisión, lo levantó todo el mundo. Chicos, los que ayer pasaron mis palabras son periodistas. Los que ayer me pasaron a mí como fenómeno son periodistas. ¿Cómo? ¿No le da vergüenza que un solo tipo hable en la Argentina y todos los demás lo levanten? ¿Qué sé? Yo ayer cuando lo vi, vi a Pamela, y vi mi cara atrás. Digo, uy, debe ser por la mina Zeta, no, rompiendo los huevos. No, era... Pero no mal, ¿eh? Muy bien, la nota perfecta. La gente que está desencantada con Macri. Está bien, yo les agradezco haber difundido esta nota. Pero periodistas, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza analizar lo que dice otro periodista en cambio de hacer periodismo? ¿No les da vergüenza asombrarse y decir, a ver lo que dijeron, en cambio de decir ustedes? ¿No es hora de que pongan ustedes también como el presidente los huevos arriba de la mesa? ¿No es hora que todos pongamos las bolas arriba de la mesa? ¿No es hora de que todos hablemos? ¿No es hora de que se levante la voz popular y digamos, el pueblo quiere saber de qué se trata? ¿No es momento que los jueces cobardes y corruptos, en cambio de desviar y querer juzgar al fiscal que investigó a De Vido, le digan a De Vido, andate del Congreso que está sucio para estar ahí adentro sentado, metete en canas sin vergüenza de mierda, y no que esté haciendo estos vericuetos el juez para zafar a De Vido de la justicia? ¿No es hora de que los cobardes, la mierda, las lacras, los corruptos, los ladrones, los sinvergüenzas, los estafadores, los violadores de la democracia, queden de un lado y hagamos de verdad una grieta, y los honestos, los que laburan, los que pagan impuestos, los humildes, los que confiaron en el país, mis abuelos y los tuyos, y toda nuestra familia, y la tuya, y la del otro, y los chicos que se quedaron sin clases, estemos del otro? ¿No es hora de que la grieta, en cambio de separar De Vida, y divida a los hijos de puta de un lado y sean juzgados y vayan presos, y la gente que cree en la Argentina y tiene la celeste blanca en el corazón del otro? Yo creo que es hora de que se dividan las aguas. Y le digo a los periodistas, de lo que yo digo no seas hombre, si quieren en cambio de criticar, imiten.